Buenas noches, bueno hoy venimos con una manualidad, vamos a hacer una puertecita de palitos de madera y necesitamos, yo tengo pintura de esta que es de a la tija, esta así y blanca y luego vamos a hacer otra en color azulito pero de momento vamos a pintar los palitos, necesitamos nueve palitos de estos de helado y los vamos a pintar en blanco, o sea que vamos a empezar a pintarlos lo cogemos y lo pintamos, así, vamos pintando ¿Veis como queda? quedará en mate, que es lo que queremos nosotros, que quede en mate y nada, y lo vamos pintando los nueve Bueno, seguimos, ya tengo todos los palitos pintados, necesitamos nueve palitos dos, cuatro, seis, ocho y nueve ¿Vale? y los he pintado todos de blanco ¿Veis? todos los palitos pintados de blanco, vale y vamos a necesitar seis, para lo que es la puerta, ¿vale? dos, cuatro y seis, los demás van al resto de la puerta entonces lo que vamos a hacer es coger el palito y le vamos a pegar por aquí ¿vale? vamos a poner silicona, tampoco excesivamente porque si no se va ¿vale? y vamos a juntarlos, ¿vale? que sean de la misma altura ¿vale? alineándolos bien ¿vale? si tiene un poquito de silicona, pues bueno, intentamos sacársela sobre todo que queden bien pegados, porque si no se desmontará ¿vale? aquí no ha quedado muy bueno, pero bueno, ha quedado pegado ¿vale? mirad así, si queda un poquito de silicona, pues se saca ¿eh? mirad como queda vale, ahora vamos a pegar el siguiente ¿vale? le ponemos otra vez lo mismo así un poquito así, y tenemos que ir pegándolos todos más o menos que sean, que estén bien alineados ¿vale? a ver, ¿ves? ya van quedando vale, lo ponemos así y si tiene exceso de silicona, pues se lo sacamos ¿ves? bueno, ya tenemos tres ya nos quedan otros, otros tres vamos dándole esta manualidad es muy fácil y queda muy bonita uy, muy, muy bonita vale, lo ponemos así bueno, así queda ya sabéis que con la silicona quien trabaja con silicona, pues se queda un poco pegado bueno, después lo lo acabamos de rematar bueno, pues seguimos voy a seguir pegando así 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 Bueno, he cortado los palitos, ¿vale? Porque se tienen que cruzar aquí y no pueden salir mucho, ¿vale? Entonces una cosa así, más o menos Una cosa así, lo damos aquí Y este también lo he cortado, ¿vale? Lo he cortado, esto va así al revés ¿Vale? Va así O sea que más o menos tiene que ir así Esperad Un momento Ahí, ¿vale? Más o menos así, es como tiene que ir ¿Veis? Pero un sencillo que cortar un poquito O sea, tenéis que cortar que salgan un poquito, pero no mucho ¿Vale? O sea, tienen que quedar de aquí planos Y de aquí salir un poquito Y entonces este, pues, va así ¿Veis? Mira qué mono, ¿eh? Bueno, pues vamos a pegar este de aquí Con la pistola Le vamos a dar un poquito Y vamos a pegar más o menos donde lo hemos puesto Por aquí Ahí Ahora, aquí Así Pegamos bien Vale, y Vale, ahora vamos a pegar este Y ahora le tenemos que poner un... Esto ya no... Espera, que no tengo silicona Bueno, seguimos Ahora voy a pegar este de aquí Esto va así Y vamos a pegar este Y ahora le vamos... He sacado esto porque vamos a ponerle como unos botoncitos O algo como si fuera el... Lo de... Lo de la puerta Vale Pues ahora ya esto va así Así Ahí Así Así ¿Ves cómo va quedando? La portecita súper mona Pues todavía nos queda un poquito, ¿eh? Y sobre todo rectificar en la silicona, ¿eh? Quitando la silicona que tenemos exceso Pero de momento va quedando así Mirad, qué mona Bueno Pues ya más o menos tengo esto organizado De pomito le voy a poner esto Que es un... Es una cuenta de estas de... Para hacer collares Yo ahora lo enseño Es esto de aquí Vale De pomito le ponemos esto Mirad ¿Vale? Aquí Ahora Vale, ahora sí Y le voy a poner una florecita de estas ¿Vale? Se la vamos a poner aquí Y tendríamos esta puerta terminada ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la otra Que la otra también es muy facilita No tiene nada Mirad qué cosa más bonita de puerta No me digáis ¿Vale? Mirad qué cosa más bonita de puerta Súper chula ¿Vale? Esto ya después le vamos quitando Lo que es la silicona O la silicona después Es que es demasiado para quitarla ¿Vale? Se queda por todos lados Pero bueno Mirad Hemos pintado los palitos ¿Vale? Hemos Hemos Los hemos pegado ¿Vale? Mirad qué bonita Para ponerla en cualquier sitio No me digáis que no es bonita Es súper Ay no lo estáis viendo Perdonad Mirad qué bonita queda Vamos a mí me gusta mucho Súper chula Bueno pues Esta es la portecita que hemos hecho Y ahora vamos a hacer La otra portecita Con nuestros ¿Vale? Nuestros palitos En azul ¿Vale? Tenemos que hacer lo mismo Son seis palos A ver Dos Cuatro Y seis Bueno Seguimos Ya tengo los palitos puestos Aquí ¿Ves? Y ahora Esto va De la siguiente manera Va Así Así Y así Pero Hay que volver a cortar Porque Son muy largos ¿Vale? Aquí van Dos Cuatro Seis Siete Ocho Y nueve ¿Vale? Nueve palitos Siete aquí Y estos dos aquí Pero hay que cortarlos un poquito Bueno pues ya lo tenemos ¿Eh? Lo hemos cortado un poquito de aquí Y ahora tenemos que poner Lo que es la Lo que es la La ¿Cómo se llama esto? Mira Si lo ponemos así azulito No sé en qué color ponerle También le podemos poner esto Blanquito Aquí como el pomito Pero yo creo que se lo voy a poner En rojo No sé No yo creo que se lo voy a poner En blanquito Así El pomito ¿Eh? El pomito en blanquito Lo que es la Ay que me quemo Uy que me he quemado Hay que tener muchísimo cuidado Con la pistola de silicona Porque es que te achicharras ¿Eh? Te achicharras Bueno Ahora quitamos este exceso de De Y si no lo volvemos a poner Porque no ha quedado bien Pero bueno No pasa nada Esto lo veis Una vez que se seca Se saca muy bien Pero hay que tener mucho cuidado Porque Nos podemos quemar Bueno A ver Esto es muy facilito de hacer Esta me vamos a ponerla aquí Así no me No da tanto riesgo De quemarse Vamos a dar una puntita Ya sé ¿Eh? Como si fuera el pomito de la puerta Mirad que cosa más luna Y ahora Lo que vamos a hacer O lo ponemos quizá No Lo vamos a poner un poquito más para atrás Esperarse Lo vamos a poner un poquito más para atrás Vamos a poner aquí Aquí Así ¿Vale? Ahí el pomito Esto lo quitamos bien Sin quemarnos Ni nos pase nada Bueno Y ahora Lo que tenemos que hacer Mira que mono Ya lo que tenemos que hacer Es ponerle alguna decoración en la puerta ¿Vale? Yo en mi caso Pues mirad Le voy a poner Una botita Como si estuviéramos en Navidad Mirad que cosa más ronita Son estas botitas que tengo Esperad un momento Ahora Son estas botitas como de Navidad Mirad Pues como si fuera Navidad Aunque no lo sea No pasa nada Y vamos a Yo voy a ponerle esta Esta de aquí Esta vamos a poner Aquí mirad que cosa más Son botones Estos son botones Como si estuvimos en Navidad Y sacan ahí la Aquí Mirad que bonita No me digáis No me digáis Que cosa más bonita Esta Y esta puerta Son preciosas Son preciosas Bueno Pues ahora sí que las tengo acabadas Mirad que cosa más bonita No me digáis Que no han quedado súper chulas Esperad un momento Es que parece que se ve como oscuro A ver Ahora Mirad No me digáis Que no ha quedado preciosa Luego los cositos estos De la silicona Pues hay que ir quitándolo Porque esto es que son rollo La silicona Suelta muchísimo Pelitos ¿Vale? Pero vamos Que ha quedado preciosa Para ponerlo en cualquier sitio No me digáis Súper bonito Y este de aquí Pues tres cuartos de lo mismo Mirad que bonito ha quedado Pintadito Hace otro Que parece diferente No parece ni siquiera Que sean los palitos de polo Son preciosos Preciosos O sea que os anima Que los hagáis Hay muchísimas manualidades Con los palitos de helado Y esta es una de ellas Bueno Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Deditos arriba Suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau